Y si, todo era así, hasta que tú llegaste a mí Y solo besarte y solo tenerte, apaga las dudas de mi mente Y es que amarte me hace fuerte, tu amor me hizo cambiar Con solo querer, por ti yo tengo un nuevo corazón Estando juntos también es amor Y solo besarte y solo quererte, solo mirarte ciertamente me hace ser tan diferente Contigo nada me hace mal, solo quererte